Música Familias que se ubican en comunidades de la carretera de Bluefields denunciaron que tienen amenaza de desalojo por parte de autoridades regionales y comunales He puesto denuncias, he puesto ya cuatro veces que quemaron unas casas porque se había metido una gente a hacer casas y quemaron unas casas Ana María López denuncia que su pequeña vivienda quedó reducida a cenizas luego de que sujetos aún no identificados y detenidos por la policía le pegaran fuego Esta afirma que lo perdió todo a causa de los conflictos por tierras No sé si lo harían por hacerme un daño a mí, de hecho que ya me hicieron el daño con quemarme mi casa, quemarme todas mis cosas Soy una madre soltera de tres hijos Al menos unas 100 familias se ubican en la zona de Caño Blanco Asentamiento Augusto César y Esconfra Comunidades situadas sobre la carretera de Bluefields Lorenzo Padilla se llegó a repartir las tierras Yo soy una mujer agricultora que he vivido 20 años en la comunidad de Caño Blanco Por su parte, Lorenzo Padilla, secretario político del gobierno Uno de los nombres que sale a relucir en las constantes denuncias públicas Señalado como el autor intelectual de las invasiones en las propiedades privadas Niega las acusaciones y afirma que él es acreditado por los gobiernos comunales de repartir las tierras A mí me han señalado en muchas cosas Que no tiene por qué señalarme Porque yo no le debo a las personas que me vienen señalando Crioles a mí me han dado el poder de ahí Que le den una manzanita a cada cual Para que siembre sus cositas, sus yucas, su maíz, todo Si continuamos con este problema de tierra Vamos a tener un derramamiento de sangre Y aquí las autoridades van a resultar siendo culpables Porque nunca tomaron el caso para resolverlo Desde Bluefields, Costa Caribe Sur Este es un reporte de Hazel Zamora